¡Hola a todo el mundo! Soy Ezequiel López, bienvenidos a One Tecno. Hemos llegado a la última edición de estos presupuestos para PC, ya hemos tenido el de 500, el de 1000. Hemos llegado al del 2000€, al del capitalismo raudales. Espero que os sirva de ayuda a los que realmente queréis gastar 2000€, lo del capitalismo es broma, ¿de acuerdo? De hecho, mi PC es de 2000€ y muchas de las piezas que vamos a usar son piezas que he usado en mi propio PC y que tengo una muy buena experiencia con ellos y creo que es recomendable para vosotros también. De nuevo, vamos a hacer una versión, un PC de 2000€ para edición de vídeo profesional, edición de fotografía, para trabajo en general, para trabajo profesional y otra versión más dedicada al gaming. De hecho, en primer lugar, vamos a empezar por el PC de edición y voy a empezar hablando de la fuente de alimentación que es una Corsair RM750X. Es una fuente de alimentación con calificación Gold, o sea, que es de las que se supone que deben durar más tiempo y de las más fiables, pero la verdad es que tanto por las críticas que tiene como por el precio, que es algo elevado, estamos a una fuente de alimentación que se supone que te da una garantía de su buen funcionamiento y de su larga duración. Además, que sabemos que Corsair, al menos por experiencia propia también, no de componentes, pero sí de periféricos, es una buena marca y es fiable. Así que tiramos con esto y también porque vamos a usar 750W, podríamos tener una de 600W si queréis acortar un poco, pero yo he preferido que sean 750W para la ventilación del procesador, usamos el Be Quiet Dark Rock 3. Es el ventilador que uso yo, es súper silencioso. Tengo varias cosas de Be Quiet por ese motivo y es que realmente es muy silencioso todo lo que tiene, todos sus ventiladores apenas suenan, yo apenas distingo cuando tengo el ordenador encendido y apagado. Seguimos ahora con la torre, que también es Be Quiet, es la Pure Base 600. Yo tengo otra de Be Quiet que se iba más de precio, pero es que cuando yo compré mi ordenador no existía esta torre, que cuesta algo menos y prácticamente no tiene las mismas características, porque la mía es bastante más grande, pero esta versión tiene las mismas calidades, solo que en una torre media. Generalmente, además de que bloquea el sonido para que apenas salga de la torre, de todas formas tiene una buena refrigeración, tiene buenos ventiladores instalados y además el orden de los cables y demás viene muy bien preparado todo. Vamos, por mi parte no tengo ninguna queja, por eso recomiendo esa marca y por eso recomiendo esa torre. Y ahora nos adentramos más en las memorias RAM, en todos ya los componentes internos. Si es que vamos a usar las G-Skill Rip Jaws, perdona que mire, V. Estas son de 2666 MHz. No vamos a poner más, porque precisamente ni el procesador ni la placa base elegida no pueden alcanzar más velocidad de memoria. Pero vamos a usar 32 GB. Ya estamos metiéndonos más en el terreno de edición profesional, porque es prácticamente el mínimo requerido a día de hoy para aplicaciones como After Effects, como DaVinci Resort también, como Fursión. ¿De almacenamiento? Del principal vamos a coger la Samsung 850 EVO de 500 GB. Ya en las anteriores versiones de 1000 euros usamos de 250 GB. Y ahora creo que es más necesario para ciertos proyectos que quieras hacer más rápido, que por cualquier motivo que sea, puedes ponerlo en este disco duro durante cierto momento, lo que te vaya a durar hacer ese proyecto. Especialmente si no es algo que hayas grabado en 4K y tal, porque si no se te puede quedar algo corto, pero te puede servir más. Aparte también pues para tener más programas de edición o para guardar más la memoria caché de esos mismos programas, como puede ser de Premiere, que puede llegar a ocupar muchísimo a lo largo del tiempo. Pero aparte tenemos el Western Digital Blue de 4 TB, un disco duro HDD que te va a dar pues sencillamente solo para el almacenamiento de todos tus proyectos. Con 4 TB ahora mismo está bastante bien. Ahora mismo. Ahora sí tienes espacio, por supuesto, en la torre para meter más discos duros, que seguramente puede que te vayan haciendo más falta con el tiempo. La placa base elegida es la Asus TUF X299 Mark II. Casi me lo digo entero, Dios mío, es que me lío un poco. Bueno, son 248 euros de placa base y sencillamente, ¿por qué esta placa base cuesta algo más que el resto? Porque estamos ya ante un procesador cuyo socket es 2066 y ahora mismo hay pocas placas bases que cuesten menos de 250, 240 euros. Es, digamos, la mejor placa base que vas a tener en este precio. Y pocas placas bases hay en este precio, la otra es de MSI. Sea cual sea es una apuesta segura, pero vamos a ir tirándolo abajo porque tampoco necesitamos una placa base para hacer SLI, por ejemplo. Eso vendrá con el del PC Gaming. La tarjeta gráfica es la GTX 1060 Dual de 6 GB. Ya hemos dado un salto, en la anterior era de 3 GB, esta vez damos el salto a los 6 GB de memoria DDR5. ¿Por qué no tiramos por una tarjeta gráfica más dedicada a la edición profesional de vídeo? Bueno, mira, porque tampoco hay una gran diferencia. A menos que te vayas a la cuadro P6000, creo que era, que sale por unos 3.000, 4.000 euros. No sé, el precio es desorbitado. Ahí sí vas a notar una enorme diferencia. Pero este es un presupuesto de 2.000 euros, no vamos a fliparnos. Y creo que en el caso de que quieras usarlo para cualquier otra cosa, viene bien tener una tarjeta gráfica de este tipo. Y llegamos ya al procesador. Estamos ante un i7. No hemos apostado por i9 porque se iba de precio. Querría haberlo hecho, pero hemos dejado esto así. Y es un i7, el 7820X de 3,6 GHz. Este procesador es una bestia a día de hoy, es tremendo. Digamos que mi procesador, que es el 5820K, es como, no sé cómo decirlo, es casi dos tercios mejor que el mío. Y yo puedo editar en 4K tranquilamente. En After Effects se resiente un poco a veces con ciertos proyectos, pero puedo editar perfectamente sin ningún tipo de problema. No quiero ni imaginar lo que pueda hacer esta bestia de 628 euros. Su consumo es algo alto, pero es obvio porque la potencia que da es tremenda. Son ocho núcleos funcionando a la vez. Son 140 vatios. Puedes hacer overclocking con él a 4,3 GHz, por si quieres ya fliparte. Y por supuesto, la combinación que tienen este procesador y la placa base permite añadir hasta 128 GB de RAM. Por si con el tiempo quieres ir mejorando más la velocidad del ordenador, ve metiendo más GB de RAM ahí. Que de hecho en la placa base creo que va a haber espacio para eso. Y hasta aquí el PC de edición profesional. Ya vamos a ir con el PC Gaming. Repetimos varios de los productos que hemos tenido en la anterior versión, como son el SSD de Samsung 850 EVO de 500 GB. La fuente de alimentación vamos a usar la misma por la tarjeta gráfica que vamos a usar, ya veréis cuál. Y por supuesto, también estamos ante el mismo ventilador. Esto ya es decisión personal. Lo quieres con más lucecitas, lo quieres con una forma más estrambótica. Ya ahí he decidido por mi parte el Fantex Mid Tower, que es el P400S. Es negro y blanco, y es que la configuración que he elegido yo, como esta torre tiene una ventana para que veáis por el lado y tal, como es el interior del ordenador. Esta torre viene en blanco por dentro. La placa base tiene toques de blanco, la tarjeta gráfica es en blanco, pero el resto es negro en algunas partes. Quiero hacer una combinación invernal, digamos, yo qué sé. Es entre negro y blanco, a mí es la combinación que me gusta, pero a ti te puede gustar más rojo y negro. Pues tienes la tarjeta gráfica MSI que es en rojo, ya iremos discutiendo eso un poco después. Pero es así la elección que yo he hecho. Tú puedes elegir otra torre porque de hecho vais a ver que sobra un poco de dinero. Podéis permitiros una torre quizás que cueste algo más. El disco duro es un Western Digital Blue, pero de 2 teras. No es tan necesario tener 4 teras para, a mi parecer, la verdad, cuando estás editando vídeo y tal, pero sí que tienes el suficiente espacio para guardar tus partidas grabadas y demás. Esta vez he elegido las Corsair Vengeance LPX, 2666 MHz también, pero son 16 GB. ¿Por qué he elegido estas? Pues porque son blancas. Lo que he dicho antes es pura decisión estética y además Corsair es buena marca, como he dicho antes. Lo recomiendo. La placa base es una Z370 SLI Plus, es de MSI. ¿Por qué he elegido esta? Porque está preparada para hacer SLI. Imagínate que un día se te queda corta la tarjeta gráfica que hemos elegido y quieres añadir otra y hacer un puente con ellas, un SLI, se le llama eso en el caso de NVIDIA. Era Crossfire, creo que era, en el caso de AMD. Pues esta placa base te va a dar totalmente el avío para ello porque está preparada para hacer el SLI o el Crossfire. Así que la he elegido por razones estéticas, también por el tema de que es bastante buena, la marca MSI es bastante buena. Es de las que mejor precio tiene en este segmento, ámbito de DR4 por supuesto, pero especialmente ha sido por el tema del SLI que puede que al cabo de un tiempo se acabe convenciendo esa idea. El procesador, volvemos a estar ante un i7, ya os dije que AMD en este caso ya empieza a quedarse un poco coja, es mejor para los términos medios. Pero en este caso hemos elegido la 8700K, también de Intel, de 3,7 GHz, también puede overclockearse. Su consumo es de 95W, es bastante bajo y se puede overclockear, como he dicho, hasta 4,7 GHz. En el caso de que quieras ese último impulso en algunos juegos, pues puedes permitírtelo con este procesador. Y llegamos al componente principal, la tarjeta gráfica. ¿Qué hemos elegido? Lo creáis o no, hay espacio para ello, hay dinero para ello. Estamos ante la 1080 Ti. Sí amigos, la 1080 Ti, la de 11 GB de DR5. Poco que decir respecto a esta tarjeta gráfica. Os dejo por aquí un poquito de información de, vamos, esto es jugar a 4K. Y hay gente que yo sé que está jugando incluso a más definición en algunos juegos, pero ¿quién tiene una pantalla como no sea la 5K de Mac? Pero no vas a usar la pantalla 5K de Mac, obviamente. La tarjeta gráfica consume 750W. Creo que aquí es bastante más necesario tener la fuente de alimentación que hemos dicho. Es una bestia, es ahora mismo lo mejor que vas a conseguir por este precio. No hay nada que se le acerque, ya luego se están las Titan, pero eso ya es salirse muchísimo del presupuesto. Y ya está, ya tenemos montados los dos ordenadores. Así es sencillo, se han montado mágicamente. No hombre, pero ya tenemos un poco la idea, ¿verdad? Mirad, en el caso del PC de edición, el ordenador total sale por 2.002 euros. Me he pasado 2.00 euros. Y en el caso del PC Gaming, hay de sobra, 1.945 euros. Esto lo he dejado un poco así porque para razones estéticas, quieres cambiar la torre, como dije antes. Quieres elegir otra configuración por dentro, otra tarjeta gráfica que cueste un poco más, pero tenga en el color que tú quieres para tu combinación, para que se vea bien desde fuera por la ventanita de la torre. Puedes elegirlo, ahí tienes un poco de diferencia de precio para que puedas elegir un poco. Y ya está, hasta aquí este vídeo. Y aquí voy a dejar ya de una vez el vídeo de los 500 o de los 1.000, no sé en qué orden lo voy a poner, pero bueno, aquí vais a tener los dos vídeos para que, por si creéis que esto es fliparse demasiado, tenéis las otras versiones. Y nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que lo hayáis pasado bien estos días llenos de uvas y regalos y de postureo en las redes. Y nada más, de nuevo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.